Bueno chicos, antes de meternos en este fin de semana en Mónaco, quedan algunos números de la carrera anterior, como la sexta vuelta más rápida, muy cerca de los Red Bull, el récord en el primer sector, y la buena velocidad y ritmo de carrera, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Muy contento después del fin de semana. Mucha presión liberada y muy contento y esperando aquí en Mónaco seguir con ese ritmo, esperar mantener una buena consistencia y estar en los puntos de fin de semana. Uno de los primeros en felicitarte fue el presidente de México, ¿no? Qué alegría. Sí, la verdad es que sí. Todo mi país me apoya siempre y siempre es un gusto para mí contar con el apoyo de mi país. Bueno, ahora nos metemos en Mónaco. Has ganado con la GP2 el año pasado. Es un circuito único. Sí, Mónaco es un circuito que todos los pilotos quieren ganar aquí. Es un circuito donde los pilotos pueden hacer un poco más de diferencia que en otro circuito, creo yo. Y bueno, es un circuito especial. Es con tanta historia y a mí me encanta. En Mónaco no hay otro circuito como en Mónaco. ¿Qué piensas de lo que habían dicho que iban a prohibir? Bueno, ya se ha prohibido el DSR en la salida del túnel. ¿Se va a usar? Algunos pilotos todavía siguen como no conformes. Yo les gustaría que directamente se prohíba. Yo también. Todos los pilotos estamos de acuerdo. Solo hay uno o dos que no. Pero yo creo que es ilógico o no. En Mónaco hay mucho riesgo. Si te falla el DSR en una curva, normalmente en otra pista tienes margen de error. Aquí no hay margen de error y puede costar muy caro un error como ese. Pero bueno, ya será la decisión de la FIA lo que quieran hacer. Yo creo que va a ayudar muy poco aquí el DSR, pero bueno, es la decisión de la FIA. ¿Y este fin de semana lo planteas de qué manera? Porque es un circuito muy complicado y aquí la clasificación sí es importante. Sí, aquí sí que es más importante que en otros lados. Vamos a buscar poner a punto el coche lo más pronto posible y hacer una gran calificación. Gracias. Estar en Mónaco significa, bueno, decir nombres como Ayrton Senna. ¿Qué te representa para ti volver a correr en Mónaco y ahora en un Fórmula 1? No, Mónaco es, como digo, es un circuito que me encanta, me encanta estar aquí, me encanta correr. En Mónaco, el ambiente que hay aquí, no hay en ningún otro lado. Y la historia que tiene Mónaco y además la pista, ¿no? La pista es muy especial y no hay nada como Mónaco. Ayer hubo un accidente en la curva 1, se quemó un camión. ¿Y hubo, hay ahora preocupación al respecto? Ah, no sabía. No, no supe del accidente. Sí, esperemos que no pase ningún otro accidente durante el fin de semana. Sergio, Mónaco, una pista, como te decía, muy clásica, ¿no? Todo un clásico. Y también cuando dices Mónaco, dices Ayrton Senna. ¿Qué representa para ti Ayrton Senna? Yo creo que el máximo, el máximo piloto, el piloto más grande de toda la historia de Fórmula 1 y el piloto más especial, el que hacía más diferencia del Mónaco. ¿Qué le aprendiste a él? Bueno, obviamente lo que has visto de él, ¿no? Aunque era, primero que nada, un gran ser humano, un piloto muy completo, muy natural y siempre intentaba sacar lo máximo de las condiciones. Chico, en España tuvimos a Fernando Alonso como locomotora del automovilismo y ahora en México estás tú. Ya se habla de gran premio, se habla de muchas cosas. ¿Eso para ti, un chico, un chaval joven, te mete más presión, te representa algo? No, para nada, al contrario, mucha motivación porque es un gran orgullo, ¿no? Contar con todo el apoyo de mi país. Tener a toda mi gente detrás de mí es un gran orgullo y una gran motivación para dar lo mejor de mí. ¿Cuándo vuelves a casa, cuando vuelves a Alia, te agobian mucho o no? No, lo disfruto mucho. Estoy muy poco en México y cuando estoy allá lo disfruto mucho. Siempre recibo mucho cariño de la gente y me gusta mucho estar en mi país. Te gustan, lo que decimos en España, los baños de masas, ¿no? Estás a gusto con tu gente, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, ¿cómo han sido los dos días que han pasado después de Barcelona acá o a Mónaco? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te has preparado? Estuve dos días tranquilo, me vine para Mónaco y he estado acá muy, muy tranquilo, esperando ya que llegue el fin de semana para hacerlo lo mejor posible. Es lo que va a ser lo más preocupante el fin de semana. Se siente mucho calor, ¿no? Sí, mucho calor y bueno, la degradación en los neumáticos va a ser muy grande y hay que ver, hay que esperar a ver qué será lo más difícil el fin de semana. Te decía lo de la curva 1 porque al parecer tienen que hacer reparaciones muy serias, ¿no? Creo que tienen que levantar el concreto y poner uno nuevo, ¿eh? Hay que ver, a ver qué tal se siente en la curva 1 del circuito. Por ejemplo, después de haber ganado aquí en la GT2, este circuito, aquí obviamente ganar, pues las posibilidades reales no son muchas. ¿Con qué te darías por satisfechos? Porque tienes que arriesgar y darlo todo en la calificación, salir adelante. ¿Con qué te darías tú, te irías a casa? Bueno, este fin de semana ha sido... Con puntos, con que pueda ser puntos este fin de semana, con eso estaría muy contento. ¿Los ingenieros qué comentan, qué comentáis sobre el tema de los neumáticos? Porque es quizá el quebradero de cabeza más grande que tenéis cada fin de semana saber cómo van a rendir. Así es, esa será una parte muy crítica y hay que ver a ver qué tal funciona todo para... Tenemos nuevos neumáticos aquí, el Super Soft y el Soft, entonces hay que ver cómo funciona todo. Porque cuando hacéis el setup, que ya traes el coche con un setup más o menos preparado de la fábrica, simulador y tal, luego cuando llegas a la pista, ¿te cambia mucho a veces o cómo estáis a lo largo de este año o cómo lo estás viendo? No, sí, cambia mucho las condiciones, todo ese tipo de cosas cambian mucho. Pero hay que esperar y ir con calma para ver qué es lo que nos va a cambiar. Lógicamente va a haber mucha temperatura, parece que va a estar muy caliente el fin de semana, pero bueno, nunca se sabe las condiciones. Lógicamente va a estar muy caliente el fin de semana.